No, bueno, yo empecé haciendo deporte en el colegio como cualquier otro niño y curiosamente empecé haciendo baloncesto, o sea que no era... el objetivo era hacer baloncesto y en este caso, pues en mi casa no había ninguna tradición de deporte anterior y bueno, empecé en baloncesto, por falta de fechas, horarios y demás con mis padres, pues cambié a baloncesto y bueno, lo único que sí que me gustaba era ser portero, eso sí tenía claro que me gustaba y cuando empecé a jugar balonmano en la escuela, pues era el único que se ponía de portero y siempre he sido portero, o sea, en otros... hay chavales que empiezan de portero, juegan o vuelven o tal pero no, no, yo toda la vida he de portero, entonces nunca he llegado a jugar de jugador y bueno, pues hasta hoy Es mi vida, o sea, prácticamente la mitad de mi vida me la he pasado jugando balonmano y bueno, más de la mitad, porque si contamos cuando era pequeño, pues evidentemente más, ¿no? pero sobre todo me ha dado la posibilidad de vivir en varias ciudades, de conocer a muchísima gente, de salir y de disfrutar muchísimo, pues bueno, luego he tenido suerte, la verdad que he tenido una carrera bastante buena en ese sentido, en todos los aspectos, lesiones, problemas con los equipos y demás no he tenido ningún problema nunca y encima he conseguido, bueno, pues bastantes títulos en ese sentido he tenido suerte en los equipos donde he estado y pues para mí es todo, ¿no? o sea, es... y sigo disfrutando del balonmano, o sea, que para mí lo más importante es que me gusta y que disfruto y que hago lo que quiero, pues primero la historia del balonmano Atlético de Madrid es muy grande y creo que ahora mismo es una oportunidad importante para crecer como club en todos los aspectos tanto en fútbol como en balonmano, yo creo que la imagen y la marca de Atlético de Madrid nos va a ayudar muchísimo y tiene un futuro muy prometedor la camiseta regiblanca para mí era algo muy importante siempre me marcó muchísimo las primeras frases que me decían los entrenadores cuando llegábamos aquí que bueno, pues cuando salíamos a jugar cualquier partido, fuera el que fuera, amistoso o no amistoso pues que había que ganar, que la camiseta regiblanca tenía algo especial y que daba fuerza y que bueno, que había que luchar por ello, ¿no? cuando llegué a la estructura del club, pues bueno, yo creo que ya salí del Atleti y no volví a cambiar y no, creo que la filosofía del Atlético de Madrid para mí fue la que me identificó y en la que realmente me parece que mi personalidad va con la misma personalidad del club, ¿no? en ese sentido y bueno, y hasta entonces siempre del Atleti la alegría es, bueno, muy, es difícil de describir, ¿no? porque la realidad es que volver a ver, a mí me hizo mucha ilusión el primer día que jugamos en Alemania con la camiseta regiblanca, o sea, volver a ver la camiseta regiblanca en una pista balomano para mí fue algo que como muy extraño, ¿no? y de hecho, pues hice algunas fotos, las puse en blanco y negro y las colgué como diciendo ostras, estas son de antes, ¿no? Sí, yo viví ese partido con muchos nervios, ¿no? porque era un poco la presentación del equipo a Madrid, a Atlético de Madrid, a todo el mundo, ¿no? y también con la expectativa de cómo nos iba a presentar o recibir la afición, ¿no? y fue espectacular, o sea, yo no había pasado nervios, tantos nervios antes ya me había acostumbrado a nuestro ritmo normal, ¿no? y a mi edad, pues esos nervios ya no los tienes tienes unos nervios, pero no estos, ¿no? y era como si fuera el primer día, ¿no? una intranquilidad total y cuando realmente salimos al campo y vi cómo estaba el campo la gente que no paró de animar en todo momento pues fue una alegría porque en el fondo era una alegría decir ostras, hemos... la gente nos ha recibido, estamos aquí y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? y nada, y la verdad que lo disfruté y aproveché la oportunidad porque porque son oportunidades que para mí son muy grandes que no es fácil, que no es tan fácil entrar ahí y disfrutar de un título y que sobre todo que la gente esté pendiente de ti y bueno, pues lo aproveché y me puse a dar botes y bueno, disfruté como un enano la verdad que fueron para mí cinco minutos espectaculares bueno, la Champions tiene dos fases, ¿no? la inicial es un... en el grupo es donde te pegas un poco con los equipos de tu grupo para conseguir una posición importante dentro del grupo porque eso te va a dar la posibilidad de un cruce contra un equipo teóricamente de mayor o menor nivel y con el factor campo favorable entonces, para nosotros es muy importante quedar primeros en ese grupo pero es un grupo de los más fuertes porque realmente hay equipos de los primeros de sus ligas pero dentro de esas ligas están la liga alemana, la húngara y demás entonces, bueno, hay equipos muy fuertes le llaman el grupo de la muerte de alguna manera entonces, quedar primeros en este grupo es importante porque el cruce pues teóricamente, como los fuertes están en nuestro grupo pues va a ser más asequible, ¿no? y nuestro objetivo es luchar por estar en la Final Four porque una vez pasado el grupo nos tocaría una eliminatoria de cuartos y estaríamos prácticamente en la Final Four, ¿no? pero bueno, el objetivo máximo es volver de alguna manera a poder ganar al Barcelona y poder conseguir esta liga, ¿no? ese es el objetivo lo que pasa es que, bueno, todavía queda mucho es una liga muy larga tenemos todavía enfrentamientos muy duros y el calendario es tan exigente que el equipo tiene que estar a la altura en todo momento para poder mantener esa regularidad que premia tanto la Liga Española, ¿no?